Música Somos de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, estamos acá manifestándonos por la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos por el Estado Mexicano. Hoy es 20 de noviembre, es una fecha importante para el pueblo mexicano, es el aniversario de la Revolución Mexicana y en este marco de las reivindicaciones que se siguen haciendo por la tierra y libertad, por la lucha de los pueblos indígenas y campesinos se suma ahora la exigencia de justicia para Ayotzinapa. Hoy se están manifestando en más de 220 ciudades alrededor de todo el mundo sumándose a esta exigencia. Y bueno, en México los padres de familia recorrieron el país contándole a las diferentes poblaciones lo que había pasado en Ayotzinapa y también intentando organizar como todo el descontento y la rabia que se generó a partir de este crimen de Estado. Lamentablemente no es un hecho aislado igual a Ayotzinapa, desde el 2006 a la fecha se tienen contabilizadas más de 120 mil personas asesinadas, 40 mil personas desaparecidas, 300 mil personas desplazadas en el norte de la ciudad. Hay una cantidad enorme de poblaciones que quedaron como pueblos fantasmas porque la gente tuvo que irse y una cantidad enorme también de migrantes que en su paso por México intentando llegar a Estados Unidos se perdieron, no fueron ya localizados. Entonces eso nos habla de una crisis, de una política de exterminio del Estado mexicano en conjunción con el crimen organizado porque sabemos que los vínculos que están teniendo son cada vez más íntimos y más orgánicos y bueno, lo que se dice es que quieren apropiarse de los recursos naturales del pueblo mexicano, tener el control del territorio para el transporte y siembra de droga y tráfico de personas, de órganos, prostitución, pornografía infantil, extorsión y otra serie de delitos. Esto lo han documentado numerosos periodistas y organizaciones de derechos humanos en México y bueno, con la desaparición de los 43 y las numerosas fosas clandestinas con un montón de cuerpos que se encontraron dan un poco a la luz esta situación, pone la luz y la mirada internacional en lo que está pasando en México.